Buenas tardes amigos que nos sintonizan en este su canal en este 29 de diciembre del 2023 y pues terminó tartamudeando porque la corralaron en vivo. Así es, se lo dijeron en su cara y sin tapujos a la Kenia López Caballán que al final pues ya no buscaba ni que decir porque le terminaron doblando las manos diciéndole con quiénes o con qué tipo de personajes estaban ellos con el prián. Quiénes son los que conforman a este prián y que son puros corruptos y ya no buscaba ni cómo defenderse que terminó tartamudeando. De esto vamos a hablar en unos minutos y vamos a ver este video para todos ustedes. Así que vámonos rápidamente al intro del canal para empezar. Muy buenas tardes amigos sean bienvenidos a esta transmisión y por supuesto también un cordial saludo a los que posteriormente pues vean esta repetición. Terminó tartamudeando Kenia López Caballán la corralan en vivo los mismos chayoteros y se lo dijeron a su cara y sin tapujos. Y con eso de que la andan mandando a todas las entrevistas chayoteras posibles que miren que le están metiendo dinero a las entrevistas eh pues resulta que la mandan pero pues las personas que la entrevistan a veces se le ponen muy a modo pero otras veces no tanto. Entonces es ahí donde entra ya en dilema y ya no saben ni qué contestar. Así es y se comprueba una vez más que el prián pues es el que manda alito pero pues la misma Kenia López Caballán pro de buena onda pues solo le interesa salvar el hueso y poner a sus mejores delincuentes. Y de paso le echa sal a su propia candidata a las ocho y le gana. Le pone un poquito de condimentito. Además vamos a ver qué sigue con su fijación con el presidente porque en todo mencionan al presidente. Los chayoteros ahorita van a ver ustedes que ni le preguntan por el presidente pero ella siempre mete al presidente cuando el presidente de hecho ya se va. Ya se va. Y la que va a quedar es Claudia Sheymo. Vamos a escuchar esta entrevista para todos ustedes. Hay algunas voces en el PAN que en este ejercicio han dicho debiera el PAN ya romper con el PRI. Con alito. Rubén Moreira en esta discusión dijo cuidado porque se van a encontrar al PRI que odia al PAN. ¿Cómo ves estas dos posiciones? Panistas diciendo rompamos ya, PRIistas diciendo cuidado porque el PRI en el fondo odia al PAN. Yo te quiero decir, Enrique, a todos al público, yo soy aliancista. Yo sí creo que necesitamos todos buscar un bien común, un bien superior. Necesitamos ponernos de acuerdo y presentar a los mejores hombres y mujeres porque México lo necesita. Yo me imagino, lo decía hace rato al observador, todos los días diciendo ojalá y estos cuates se peleen. Yo espero por el bien de México que podamos encontrar el cómo sí transitar y demostrarle a los mexicanos que hay mujeres y hombres dignos, decentes, que pueden ser una oferta política clara para que así vayan a votar ese día. El domingo se paren y digan no hay nada más importante que ir a votar el día de hoy, defender nuestro voto y por supuesto sacar al populismo, sacar a Morena y sacar a López Obrador de este gobierno porque está dañando a nuestro país. Aunque eso implique que la alianza se construya con personas de dudosa dignidad o honorabilidad. Pues yo espero que se construya con personas de honorabilidad. Pero si hoy el líder del PRI que tiene todas estas acusaciones y señalamientos y audios y grabaciones y todo eso, que ya está documentado en expedientes, no es la suposición pública. Pues sabe que ya no quiere ni siquiera, a ver. No, él todavía quiere ser candidato, ¿cómo no? Bueno, él quiere ser candidato, pero claramente hoy ya fijó una posición, ¿no? La verdad es que estamos hoy metidos en esto, ¿por qué? Pues porque él, yo decía... Terminó tartamudeando. Ya es ya ni quiere y es que... Estamos metidos en esto porque, porque, o sea... No. Primero que nada, se quiere salir por la tangente como caballo desbocado, quiso relichar y le jalan la rienda. A ver, espérate, espérate. Este, porque dijo, a ver, ¿cómo van a estar con el PRI si el PRI odia al PAN? Ya le digo, cuidado, porque al final te odiamos y pues nosotros vamos a hacer lo nuestro. Y, pues yo soy aliancista, porque el presidente López Obrador quiere que nos... O sea, ¿qué tiene que ver el presidente? Nada. ¿Por qué él quiere que nos peleemos? O sea, no tiene nada que ver el presidente y siempre lo mete en sus pláticas. Y quiso salirse por la tangente como caballo desbocado, pero le jalaron la rienda. Espérate. Tienen gente de dudosa procedencia porque dice, no, es que vamos a presentar a... Ah, debe de haber... Gente honorable. ¿Cuál gente honorable? La gente decente. O sea, de que hay gente honorable y hay gente decente, sí, en todo el mundo. Pero no están ni en el PRI, ni en el PAN. Hay que decir eso. No, y se lo dijeron en su cara. Directo, a ver, espérate, espérate. Pero ahí no hay gente honorable. Ahí está Lito y tiene audios, tiene videos y... Pero es que lo que pasa es que él ya no va ni una... No, de hecho, él ha dicho que quiere ser candidato. Sí, pero es que ya no buscaba qué decir. No, ya no saben qué decir. Miren, hay tanta gente rata. Empecemos con Taboada, con Jorge Romero, el Meco Cortés. De los que tenemos como más presentes ahorita, ¿no? Que están como actuales. Pero si te vas al lado del PRI, nada más con que menciones alito. ¿Qué más rata puedes encontrar que alito? Y con eso chamusca al PRI y chamusca al PAN. Chamusca al PRDE y chamusca por donde pasa. Ahí ya no se pueden zafar. Y es que esta es la vocera de Cochili Galvez. Pero realmente en lugar de beneficiarla, pues simplemente la hunde más. Porque al momento de que le preguntan siempre por los impresentables, ya no van a saber qué decir. Y qué bueno que no la dejaron correr, sino la volvieron a jalar en la rienda. A ver, espérate, espérate. O sea, está bien que seas aliancista, pero pues ahí está Alito Moreno. Eh, 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 pues lo que pasa que no sé qué. Pero fíjate la tontería que iba a decir. Y te la terminó diciendo. Pues es que él ya ni siquiera quiere ser candidato. Bueno, a lo mejor no, ya no va a ser candidato. Pero está ahí y está activo y sigue decidiendo. ¿Qué importa si eso no es candidato? Finalmente él es quien sigue decidiendo. Es más, decidió y les comió el mandado al PAN. Sí, de hecho, así es sencillo. Y con esto pues demuestra que quien sigue mandando, pues es Alito Moreno. Sí. Porque no lo votan ni lo pueden hacer a un lado. Porque acuérdense que quien tiene la mayoría de votos o la mayoría de militantes, por así decirlo, es el PRI. El PRI es el que tiene la mayoría de militantes. Por eso, en una entrevista a Alito Moreno le dijeron. Oye, pero ¿por qué del PAN te ven así como apestado y que no sé qué? Pues está bien, no pasa nada. Simplemente me voy y me llevo mis votos a ver si soy el apestado. No recuerdo, porque digo, tiene razón, a ver, yo soy el apestado, pues me voy. No recuerdo qué cantidad de votos y de porcentaje dio de varias estadísticas reales, que sí me quedé así. Yo dije, ah, chirrión, pues sí pesa dentro de la oposición que nosotros, o sea, ya no es nada en, ahora sí que en comparación de Morena. Pero ya hablando de la oposición. De la oposición. Alito pesa mucho. Alito todavía pesa, aunque le hayan desertado un chingo de gente, de todos modos todavía pesa. Sí. Y es que esto lo sabe el PAN. El PRD no importa, o sea, el PRD se puede ir, se puede regresar. Y no importa porque no hace ni una diferencia. No, ya no. A lo mejor nos apoya con cinco votos, o sea, no realmente. Realmente no es mucho, pero si Alito se va, se quedan fríos, porque el que tiene la mayoría de militancia es el PRI, no es el PAN. Y de estructura. Y de estructura también, y de hecho, la Kenia López Caballán, pues nuevamente la dejan, pues ahora sí que callada. Y esto ya se le había dicho igual la propia Tatiana Cloutier cuando empezó a discutir con ella por lo de su papá Maquillo. Y de hecho, vamos a pasarlo para que ustedes vean lo que le dijo aquella vez. Fíjate nomás, eso que tanto criticas, está ahí ahorita al lado de ustedes en una coalición inexplicable. ¿Sí? Alitos Moreiras y súmale lo que quieras. Y luego, otro más que está ahí es el hijo del padre del fraude patriótico del que hoy te estás quejando. Vete en el espejo, que difícil sería poder comprender de lo que estás hablando. Híjole. Mejor que no se vea en el espejo. Sí, no, mejor no. No, no, no. Y la verdad es que lo que le dice, se lo dice con conocimiento de causa, no nada más de puro coraje. Y eso se lo están diciendo los chayoteros. A ver, espérate, espérate. O sea, ahí cuando ustedes están en la alianza, hay impresentables, no hay honorables, no hay nada. No, yo soy aliancista, espérate, no. Ahí está Alito, a ver qué me dices. Pero es que, pero es que, este, él ya no va a ser candidato. ¿Y eso qué? ¿Y eso qué? Está con ustedes. Inclusive, pues, explican ya varios analistas que los mismos expriistas que ya se fueron, pues fue por llevarle la contraria a Alito Moreno, porque de hecho Alito Moreno fue el que destruyó al PRI. Al PRI como era, ¿no? El PRI que todos le temían políticamente. Fue Alito Moreno, porque acuérdense que se fregó a los de Atlacomulco, que eran los PRIistas dinosaurios de ahí. E inclusive manipuló y dejó mal a la Beatriz Paredes, que pudo haberse fregado a la Xochitl Galvez si ella quería y si Alito quería. Pero, pues, eso sirvió para que, a ver, mételes ahí presión. Como son dinosaurios, ya saben, le dijo, mételes presión. Y me imagino que los del PAN fueron a hablar con Alito. Oye, Alito, este, eso que pasó con Beatriz nos va a perjudicar. Bueno, pues, denme unas candidaturas y yo la calmo. Los que primero, los que primero le dimos así el primer Jack Cross, fuimos el pueblo. ¿De qué? Pues porque, paz, ahora sí que los tiramos a la lona. Pero el que llegó a darles de patadas fue Alito. Porque el pueblo fue a quien los tumbó, quitándoles todo y entregándoselo al presidente y las diputaciones y las senadurías, todo para la izquierda. Pero después llegó Alito y dijo, bueno, pues, ahora sí que de lo perdido lo he encontrado. Y órale, a ver, ¿qué puedo jalar? ¿Qué vamos a jalar? Y fue el que terminó de darle en la torre al PRI. Sí, la verdad que sí. Y, pues, bueno, pues, muchos PRIistas están abandonando ahorita el barco. Pero porque la finalidad de los PRIistas que ahorita están abandonando el barco es ser la nueva oposición. Ya para miras al 2030, tanto el PAN como el PRD y el PRI con Alito Moreno se van a extinguir. O sea, ya están súper quemados, ya no los quieren. Ya ni porque le cambien el nombre a Frente Amplio, que sí, sí, por México, que va por México. O sea, sabíamos que éramos los mismos. O sea, el Claudio X, de verdad, yo no sé qué chiqueos pensaba de que le cambiaban el nombre. Ya son nuevos, ya no está Alito, ya no está Meco, y ahí los ves asomándose. Pero bueno, como ya nos volvemos a quemar, ahora vamos a ponerle Frente Amplio por México. Oye, y el Meco se peinaba de una manera. Meco primero se peinaba de lado, luego así hacia atrás. ¡Ah, no son ellos, son otros! Ya están renovados. Ya cambiaron. Y el Alito iba y se ponía Botox de un lado, se ponía Botox de otro. Y la última que hicieron, pues, fue ahora Corazón por México. De entre poco, pues, ya van a ser las carnitas del PRIAN. Las carnitas por México. Frente, corazón, buche, orejita, barnitos y todo. Tacos de surtida por México. Tacos de surtida por México. Pero, o sea, no les funciona, entonces se van a desaparecer, porque ya están bien quemados. Y los expiristas que se están saliendo, que ahorita muchos formaron un frente para apoyar a Claudia Sheinbaum, no se unieron a Morena. Están apoyando a Claudia Sheinbaum, porque lo que están haciendo es terminar de hundir al PRIAN. ¿Para qué? Para que ellos se consoliden como la nueva fuerza política, y ellos, entonces, puedan levantar la mano ahora como oposición. Ellos van a ser la nueva oposición. En el 2030. Entre ellos, ahí va a estar igual a Sandra Cuevas, porque ahorita dicen que están formando su partido. Pues no, es el parteaguas donde va a ser parte de esta nueva consolidación donde está su novio, el Rubalcaba. Ahorita apoyan a Claudia Sheinbaum, pero ya lo hemos dicho, son traicioneros y todo. Ahorita lo hacen solamente para quedar bien con este gobierno, y tener oportunidades como nueva oposición para el 2030. Bueno, pues ahora sí que es para hacer más débiles todavía el PRI y el PAN, y que Alito y el Meco Cortés de verdad ya queden en la etiqueta. Sí, de hecho, pues ya van a perder el registro del PRI completamente en todos lados, pero esto es lo ocasiona al mismo Alito Moreno. Aquí, de hecho, escuchamos lo que mencionan acá. Grupo de expiristas que su común denominador es que no les dieron nada en la actual dirigencia del PRI. Que se pelearon con el actual dirigente del PRI. Que no hay manera de defenderlo, ¿cierto? No, yo creo, no creo que haya alguien que tenga argumentos serios, argumentos concretos para defender a Alejandro Moreno, de lo que sea, ¿no? Ni como gobernador, ni diputado, pero ninguno de ellos pudo con él. Ninguno de los que están ahí haciendo ese berrinche monumental pudieron con Alejandro Moreno. No le pudieron quitar la dirigencia y que él designara lo que le diera la gana de cargos, de candidaturas, lo que hace cualquier presidente de cualquier partido. Designar a él, como le diera la gana, cargos y candidaturas. Y se va. Y ahora despotreca el grupo de... ¿Qué es lo que están haciendo ellos y quieren hundir a Alito? Porque ciertamente es verdad, no pudieron con él. Eso es curioso porque sí, o sea, hizo todo mal, tiene carpetas de investigación. No lo quieren en el mismo PRI, pero curiosamente no pudieron dentro del mismo PRI. Ni estos dinosaurios no pudieron con Alito. Eso es como que digno de que alguien hiciera una investigación de estos periodistas super machuchones. ¿Qué tan, de qué, de dónde los tiene agarrados Alito? No, pues, pues imagínate. Porque no lo movieron. Si tenía el pack de las pluridiputables, o sea, si tiene audios de todos, o sea, ustedes creen que no tiene secretos de todos y por eso Alito es intocable en cierta manera. Me tocas, te saco esto como diciendo, yo siempre lo he dicho, que metan al bote al PAN y al PRD, pero a nosotros no nos toquen. Alito lo dijo una vez. Sí, este cuate es un mafioso, eh. O sea, Alito Moreno... Y los manipuló a todos. Sabe lo que hace y los tiene a todos, pues, ahora sí que agarrados de la mano. Bueno, y hay un spot que saca el PRI, que de hecho hicieron un meme de esto, de lo que realmente significa el spot que sacó el PRI. Y es verdad, de hecho vamos a verlo para que ustedes vean. El spot de Alito y sus mentiras. Quédate hasta el final. ¿Quieres saber el verdadero mensaje que quieren dar los PRIistas en este spot? No te pierdas el final. Pero damos resultados y sabemos gobernar. PRI Tres operadoritas después. Cuando en los gobiernos PRIistas creamos el Fobaproa, no pensamos en el partido. Pensamos en tus hijos, que lo van a seguir pagando. Cuando cometimos el error de diciembre, no pensamos en el partido. Pensábamos en salvar a los grandes empresarios. Cuando los hemos reprimido desde Tlatelolco hasta Tenco, no pensábamos en el partido. Pensábamos en darles un estate quieto. Cuando destruimos petróleos mexicanos, no pensábamos en el partido. Pensábamos en no soltar a la gallina de los huevos de oro. No somos perfectos, pero estamos arrepentidos y sabemos estafar. RIP O sea que los que están apuntados del PRI, ya chuparon faro. Buenísimo. No somos perfectos, pero estamos arrepentidos. Y sabemos estafar. Sabemos transar, eso sí sabemos. O sea, bueno, la verdad es que este spot que sacaron, que a cada rato sale en la tele y en el radio. Híjole, de veras que no tienen vergüenza. Y todavía sale Alito hablando ahí. No tienen vergüenza. Pues eso es lo que realmente quisieron decir en ese spot. Ya lo tradujeron. Traducción. Lo acaban ustedes de ver y al final me gustó. No somos perfectos y estamos arrepentidos. Y sabemos transar. O sabemos estafar. Sabemos estafar. Porque nunca pensamos en el partido. Pensamos solamente en cómo robarlos a todos. Ahora sí que resumido, ¿no? Pues ahí está, miren, más claro ni el agua. Y pues quien quiera defender a Alito, pues defiende lo indefendible. Y no pueden. Y la misma Kenia López Caballán al final termina tartamudeando. Porque los chayoteros la corralaron en vivo y se lo dijeron en la cara y sin tapujos. Pues así es. Amigos, pues muchas gracias por habernos acompañado en esta transmisión. Y los invitamos a que nos apoyen con su poderosísimo like. Para que más personas se enteren de todo esto que ni los chayoteros ni los derechangos quieren que se sepa. Así es. Muchas gracias a todos ustedes por acompañarnos. Si les gustó esta información, los invitamos a que no se vayan. No se vayan sin antes darle like a este video porque de esa manera pues hacen que esta información se difunda. Y vean cómo tartamudea la Kenia López Caballán. De igual manera, los invitamos a que nos sigan apoyando con los superchats. O las membresías del canal y las aportaciones voluntarias a los números de cuenta que aparecen en pantalla. Y también en el canal de YouTube. De igual manera, los invitamos a los canales alternativos. Informa 24. Juntos hacemos historia. Y juntos le damos voz al pueblo. Benditas redes. Gracias a todos ustedes que están presentes por acompañarnos. A los moderadores y moderadoras. Y por supuesto, también un cordial saludo a los que posteriormente vean esta repetición. Suscríbanse a los canales. Compartan los videos. Y nos vemos. Hasta la próxima. Muy buenas tardes.